de nuestra vida. Trabajar, mandato bíblico transformado en maldición por la sociedad injusta, es hoy en TINA el fruto bendito del esfuerzo puesto al servicio de la causa del bien. Todo el país vibra emocionado ante el carácter que por primera vez se le da al día del trabajo. En la casa de gobierno, las reinas representantes de todas las regiones del país visitan al general Perón y a su esposa. Singular lucimiento alcanza la concentración escolar organizada por la Secretaría de Educación. Tras las estrofas del himno nacional y las palabras del presidente de la República, el doctor Ibanicevich, secretario de Educación, se refiere al acto diciendo hoy que la patria nuestra es ejemplo y envidia de todos los países y las razas, cantemos al trabajo de 16 millones de argentinos. Y después del emocionado mensaje del doctor Ibanicevich, el canto al trabajo brota de los labios juveniles. El acto central de esta apoteosis nacional del trabajo se realiza en la Avenida 9 de julio. Desde todos los ámbitos del país han llegado operarios de las actividades más diversas que confraternizan, unidos por el vínculo común de la labor fecunda. El general Perón, aclamado unánimemente como el primer trabajador de la República, se dirige a todos los argentinos. Ya de nuestras mujeres, del augurio feliz, del festejo, de miles de Primero de Mayo, hermanados y unidos como un solo hombre, todos los argentinos. Y expediendo el requerimiento de la multitud, la señora María Eva Duarte de Perón dice... Y es por eso que hoy, este Primero de Mayo, es un Primero de Mayo criollo, porque es un Primero de Mayo de júbilo, de alegría. Es un Primero de Mayo que todo el pueblo argentino trabajador le dice al general Perón, presente, mi general. Las reinas ponen la nota de gracia y de belleza. Atienden al monumental estrado y luego de ser presentadas a la admiración del público, se procede a elegir la soberana del trabajo. La corona es adjudicada a la señorita Evangélica Caceli, reina de la flor y del perfume de la provincia de Buenos Aires. La señora del primer magistrado le coloca la diadema y le entrega el manto y la banda simbólica de su reinado de ilusión. Finaliza así esta fiesta maravillosa de un pueblo feliz, bendito por el don divino del trabajo fecundo, magnífico propulsor de un movimiento mundial de dignificación del hombre y que conducido por el general Perón, ve ante sí... ¡Gracias!